Se está cocinando por un grupo de vagos, yo no sé dónde están localizados, el día mundial del pene, y por qué lo digo, no se había oído, estoy esperando, un grupo de vagos. No, pues yo me lo imagino, vagos no tienen que ser, señora. Bueno, porque se la pasan inventando días mundiales de vainas, y bueno, a mí me parece, y lo digo con la honestidad del caso, con la... Disculpe, señor, pero voy a hacer otra vez. Todavía no se ha declarado el día mundial del pene, parece que se está buscando un día adecuado. Pero hoy le han hecho un llamado de atención por las redes sociales, que es donde se cocinan todos estos días mundiales, porque las redes sociales ya se constituyen en una red con voz y voto. Bueno, a ver, le voy a decir algo aquí, usted lo dice porque está aquí en la radio, pero en la calle no va a ser el día del pene, el día de la... Ya. No, pero parece porque el día de la... Cambia de masculino a femenino. No, pero ese día llegará. No, 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 no. Inclusive le hicieron un arreglo, y lo digo porque eso, como se conoce por las redes sociales, y hay tanta gente joven, es bueno que los adultos conservadores también conozcan lo que se cocina. Como para que algunos le dan la trascendencia y lo manejan a nivel de vulgaridad, y otros pues tienen curiosidad por saber en qué se pudieron aspirar para crear el día mundial del pene. Pero la vulgaridad es subjetiva, ¿no? Sí, ¿no? Porque el pene es una vaina, es un miembro del cuerpo humano, sobre todo el masculino, es un miembro muy familiar y muy querido. Por el dueño, desde luego, y por y por... Dicen que es la fantasía de la quinceañera, el juguete de las de veinte, y la que enloquece a las de cuarenta, dicen. Porque ya le empezaron a crear... También se dice, de acuerdo, cuando ya pasa de veinte centímetros es un pene. Bueno, tiene seis, siete centímetros, eso es una pena. Una penita. Eso es la pena. Bueno, señoras y señores, empecé diciéndole esto. Mucha gente dirá, joda, pero a ver cómo se le ocurre empezar su programa. Joda, para ver, yo lo respaldo, señora. Espera, te preocupes. Yo lo que quiero... Lo que dice usted es, a ver si es plebe. Quiero explicarte, dice, a ver si es plebe. Fíjate lo que la gente enseguida dice, dice, a ver si es plebe. No, no. Ya por ahí hay uno que se está retorciendo. A ver, putz, quita esa vaina. Joder, ese mangue. No, miren, con todo el respeto que me merece la teleaudiencia. Álmate, chale. Todo lo que se cocina en las redes sociales regularmente es un cocimiento de gente joven. Gente joven y con tiempo para inventar, para crear toda esta serie de cosas. Y entonces yo analizo el perfil y la búsqueda de estos jóvenes en relación a estas vainas que ellos crean. Es decir, ¿dónde está el centro creativo para sacar estas vainas que parecen tan perfectas? Por ejemplo, decir que el pene tal vez es el artículo más alimenticio, con mejores suplementos alimenticios. ¡Oh! Demasiado, güey. Riqui, pero mírate tú que por ahí se gestiona la vida y por ahí vienen los alimentos y por ahí viene una cantidad de cosas. O la ajeno. Exacto. Y fíjate, fíjate. Fíjate la importancia. Muchas veces no nos detenemos a pensar en eso porque nos parece de pronto que es una vulgaridad. Pero hoy en día cuando se ven... Hoy en día el tema es de alta consideración. Por eso te estoy diciendo que como hoy se considera con cierta libertad unos temas, nosotros aquí en esta emisora que se jacta un poquito de ser vanguardista, no va a promover eso ni lo voy a festejar. No, simplemente lo voy a presentar. A glorificar. No, ni siquiera a glorificar. Por lo menos lo voy a poner en autos, en consideración, en perspectiva de la gente a ver cómo los padres de familia asimilan el tema y cómo lo discuten con sus hijos. Si evidentemente lo del pene puede ser tratado de una manera distinta a como normalmente se suele manejar. Muchas gentes creen que el tema del pene es una asquerosidad y a mí me parece que es una injusticia con alguien que ocupa un puesto importante en el cuerpo humano y la trascendencia del pene en relación a la creación es vital. Entonces luego no es un tema trivial, es un tema... Y ahora que los muchachos se vuelven tímidos y que acuden apelan muy seguido a la masturbación, yo les recomendaba, oye, en una conversación de jóvenes que vienen a preguntarme y tal y a consultarme algunas cosas, que cuántas veces a la semana, fíjate lo que me llegan a preguntar, cuántas veces a la semana se debe masturbar un joven. ¿Cuál creen ustedes que fue mi respuesta? Como yo me voy dando cuenta y sé quién es el hombre que más utiliza ese medio para satisfacerse, yo le veo en la pepa el ojo enseguida y este muchacho está sufriendo de angustia existencial. Y entonces antes, en la antigüedad, en la antigüedad, mi querida Lilo Light, en la antigüedad, los padres de familia cuando le veían a uno el ojo hondo, lo llevaban al médico. Como Chocor de Bañacabaldo. Como Chocor de Bañacabaldo. El ojo hondo. Sí, le vean, déjate a teo allá. Bueno, cuando los padres le venían, este niño hay que llevar, le está entrando la melancolía, decían, yo recuerdo haber oído, en una de esas tardes que yo entraba en un estado melancólico, y entonces, en una de esas tardes, yo oía a mi abuelo que dije, ese muchacho está entrando en un estado de melancolía, y yo nunca entendí que era esa vaina. Y le preguntaba, ¿paja dónde vas? No, no, yo ni siquiera tenía. Yo ni siquiera tenía. ¿Qué te la paja haciendo? Entonces, cuando yo entraba, entonces, no, que hay que llevarlo al médico. Y recuerdo que una vez me llegaron al médico, yo nunca olvidaré la expresión del médico. Me retumba siempre en los oídos, cuando el médico le dijo, así como en tono confidencial, muchacho está de burra. Ya, 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 no, no insistan ya. De todas maneras, señores y señores, sí, evidentemente, lo que se está cocinando en las redes sociales sobre declarar. O sea, podemos estar hablando de una burra terapia. Una burra terapia. No, 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 yo no, yo no recomiendo qué es lo que hay que hacer. Yo sí sé que más de dos veces a la semana puede generar conflictos mentales. La sofilia se acabó, señora Aver, porque las niñas hoy en día ya están ofreciendo lo que antes, las mujeres antes, a los 27 años eran vírgenes. Sí, ahora. Y ahora uno no encuentra vírgenes ni en las medallitas. Uno ve la medallita y ya no. Hombre, no, no digas eso. Entonces, ya, los pelados, señora Aver, a los 13, 14 años, le toca coger entre las peladitas de 14 y 13 que le ofrece y la burra coge la peladita. Se acabó la sofilia. No, no, y además que las burras son animales en extinción, porque ahora con la velocidad... El concreto ha acabado con las burras. Con las burras, sí. Y además el internet, porque antes tú tenías que utilizar la burra para ir de un pueblo a otro. Ahora te comunicas por internet. En todos los pueblos hay internet. Sí. Entonces, la burra ya, como material de transporte, está en decadencia. Yo me acuerdo de la vieja, que siempre hablo, la ministra de Desarrollo, que alquilaba burras. Una madame equina. La ministra de Desarrollo. A la señora que alquilaba la burra. Aquí hubo una casa de... Carre burra. De lenocinio de tracción animal. Son ahí, va a ver. ¿Lo hubo o no? Yo no acuerdo. Yo conozco a Establon, hay burriquete y todo, ya. No, bueno, ya esa es otra vaina aparte. Son ahí. Bueno, dejemos el vacilón. Sí, señor. Cada quien que haga lo que le dé la gana. Mejor hablemos de fútbol. Siempre le digo a los padres, no se escandalicen cuando oigan una vaina creativa de los jóvenes. No se escandalicen. Al contrario, llámenlos a conversar, a ver en qué andan y por qué manejan. Es decir, métanse en la conversación. No se excluyan ni los excluyan. Es una sugerencia que le hago respetuosamente a los padres. Porque dicen, ya, enseguida cogen y le pegan el pelado, lo encierran. Ese pelado, lógicamente, va a irse alejando. No me vayan a preguntar nada que no sea de fútbol. Como que ya nosotros conocemos tu histeria, Guti. Ya eso sí, ya está. Bueno.